Desde muy lejos he venido paisanita Porque te quiero con locura, viva mía Ahora que estoy cerca de ti, amor mío Voy a abrazarte y quererte con el alma Como huachuita de la espuna se venido Viendo malas voluntades, viva mía Al fin todo se acabará con el tiempo Como el humo de su arrojo en el aire Paisanita, orgullosa, pretenciosa Cierto que tienes otro dueño mejor que yo Ahí te veré, ahí te veré, vida mía Pasar tu vida tristemente, ya te veré La rima, rima en las cunas Cuando llueve hay rebrotan Así lo mismo mi cariño Cuando hay ocasión sabe que orera La rima, rima en las cunas Cuando llueve hay rebrotan Así lo mismo mi cariño Cuando hay ocasión sabe amarlo La rima, rima en las cunas 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 Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Voy a mí, voy a mí, voy a mí arbeete ó fai, voy a mí, voy a mí mean Más guay, più Pasa mága, youtube Más guía roja Mano que ya son Más guía Pasa mágo Más guía pasa mágo La mañita tumba es tuñarga, Manapulla es su niñarga Vamos ahora Desde muy lejos te estoy viendo Todo, todo lo que vas haciendo mujer Vamos señor Tommy Peter Justo Olivares y te canta tu amigo Miguel Salas Desde muy lejos te estoy viendo Todo, todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso separarme Cuyami, cuyami, mi marguelki Cuyami, guayami, mi marguelki Pasa Mayuta tumba es tuñarga Manapulla es su niñarga Y ahora Loco me tuviste un día Por tu querer Ahora no quiero tu cariño No, por favor Loco me tuviste un día Por tu querer Ahora no quiero tu cariño No, por favor No, por favor Vamos super brillantes delante Peter Justo Olivares Peter Justo Olivares Señor Tony Danielito Salas Roger Vigioso Y te canta tu amigo Miguelito Salas Y así estaremos cantando este sábado 19 de enero En los portales de Guayabamba Feliz duqueños Peter Justo Olivares Ahí estaremos contigo amigo Ahora solo el billete grande Una más Muévete, 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 muévete así Muévete, muévete, muévete así Muévete, muévete, muévete así Ahora que estoy cerca